La forma de acabar con la corrupción no solo es la persecución, por supuesto, policial y judicial, de los hechos delictivos, sino impedir que esta vuelva a producirse. De nada nos sirve si tenemos un sistema que permite y fomenta esa corrupción encerrar a unos cuantos en prisión para que lleguen otros y vuelvan a cometer las mismas conductas. Por tanto, es acceder realmente al Estado contable de las finanzas públicas en tiempo real, sin que tenga que un ciudadano pedirlo a una administración o solicitárselo al Tribunal de Cuentas. Tiene que estar ahí y puedo acceder yo cuando quiera. Eso supone un plus de presión para el funcionario público, pero también una garantía. También proponemos medidas de iniciativas normativas populares, que se desarrollan en diferentes posibilidades de acción, de presentación de propuestas de los ciudadanos al Parlamento, sin trabas como hasta ahora nos hemos encontrado, también revocatorio de los representantes elegidos por todos. No creemos que los ciudadanos den cheques en blanco a nuestros representantes, durante ese tiempo en el que se sea representante público, no tiene uno por qué mejorar sus condiciones de vida. Y un mayor sueldo no supone tampoco, creo que es una creencia de alguna manera extendida y que no se corresponde con la realidad, que un mayor sueldo suponga mejor gestión. Da la impresión de que a lo largo de estos años había una desconexión entre la clase política y la ciudadanía, y eso tiene que ver también con las condiciones materiales de los representantes públicos. Ese es el sentido de la limitación de salario y también de la limitación de mandato. Cuando uno no hace otra cosa en la vida que ejerce cargo de representación pública, de alguna manera pierde el termómetro de lo que está pasando en la calle y pierde sobre todo el control de la ciudadanía en su vida cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!